¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Uno de los invitados más inesperados de la fiesta de celebración de los jugadores del Barça tras ganar la Liga ya de madrugada fue Neymar Jr. El delantero brasileño y ex jugador blaugrana se sumó a la celebración de la plantilla por el título conseguido. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Neymar Jr. llamó ayer personalmente a Xavi para felicitarle por el título de Liga y le soltó la bomba. El crack brasileño le dijo textualmente al entrenador del Barcelona que está dispuesto a hacer un sacrificio económico nunca visto antes para volver al Barça el próximo verano y poder coincidir de nuevo con Messi la próxima campaña como asegura la misma fuente. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo Adiós Gracias